Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad me dirigimos a los estudiantes de quinto grado de primaria para darle continuidad a las clases de matemática. Como lo pueden observar, el día de hoy vamos a trabajar con inequaciones de primer grado, así como lo muestra la pantalla en su monitor. Hoy vamos a trabajar con inequaciones de primer grado. Ya nosotros conocemos la palabra primer grado, ¿verdad que sí? Que es de orden 1, cuando el exponente es de orden 1. Entonces vamos a conocer ahora la otra versión. Habíamos hablado de ecuaciones, ahora vamos con inequaciones. Es algo similar, solamente que el signo de, digamos, igualdad o desigualdad, en este caso va a cambiar. ¿Cómo qué, profesor? ¿Nos puede explicar? Recuerden que en la teoría que hemos trabajado, hemos hablado de este tipo de información. Por lo tanto, bueno, vamos a repasar para quedar más claro. Estamos en la página 131 de nuestro libro de actividades. Como ustedes lo acaban de leer, acá dice, inequaciones de primer grado en los números naturales. Ellos expresan una desigualdad. ¿Y cuál es esa desigualdad? Decimos así, el primer miembro y el segundo miembro. El primer miembro está de un lado de la igualdad o desigualdad, como lo dice la palabra, y el segundo miembro del otro lado. Recuerden que son dos lados diferentes, donde uno es mayor que el otro. Acá me dice, x más c es mayor, porque ese símbolo lo identifica, mayor que ax más b. También se puede leer de aquí para allá, diciendo, ax más b es menor que x más c. Esto que está acá es simplemente definición. Ahora, como lo hicimos en la clase anterior, en las páginas anteriores del libro, porque les recuerdo que obviamente todo está resuelto en su totalidad, ¿verdad que sí? Entonces, en las páginas anteriores, hemos hecho todo este tipo de ejercicio, hemos practicado este tipo de inequaciones. Entonces, ¿cuál es la razón principal, profesor, del ejercicio? Que nosotros lo repasemos y nos quedemos claros con todo el tema. Sí, como siempre les he dicho, lo más importante de las clases de matemática es que nosotros podamos alcanzar todo el conocimiento. Entonces, como les estoy diciendo, vamos a repasar el lenguaje belvario y el lenguaje matemático. ¿Cómo debería ir? Dice, mi edad es menor que 10 años, por lo tanto, se dice que x es menor que 10, porque no conocemos mi edad, ¿verdad que sí? Pero decimos que es menor que 10 años. Entonces, podemos decir, para que esto esté bueno, por ejemplo, Aarón tiene 9 años, ¿será verdad que 9 es menor que 10? Sí, ¿verdad que sí? Entonces, esa es la razón. Profesor, si usted pone un 11, estaría mal, porque 11 no es menor que 10. Entonces, la respuesta aquí sería, mi edad es menor que 10 años, por lo tanto, sería x menos 10, ¿ok? Luego dice, el doble de mi dinero no pasa de 50 soles. Entonces, el doble de un dinero, o sea, de algo x, porque no conocemos el dinero, el doble del dinero no pasa de 50, o sea, es menor o igual que 50. O sea, puede estar por menos que 50, o puede ser igual que 50, según lo que me está diciendo acá la teoría. Ahora, profesor, entonces, ¿qué significa menor? Y este significa menor o igual, correcto, ¿ok? Cuando tiene las rayitas significa menor o igual. Luego dice, mi edad aumentado en un año es superior a 9 años. Entonces, mi edad aumentado en 1 es superior, o sea, es mayor que 9 años, ¿ok? Entonces, acá tenemos una diferencia de menor, menor y mayor, ¿verdad que sí? Ahora, mire lo que va a pasar. Dice, si a la mitad de un número le quito 3, o sea, a la mitad de un número se le quita 3, resulta un número no menor que 12. No menor que 12 significa que es mayor que 12, o mayor o igual que 12, porque este símbolo también tiene un significado. Así como este es mayor, este es mayor o igual, ¿ok? Ahí está. Son las definiciones más cercanas que nosotros podemos alcanzar. Luego tenemos un ejemplo, como lo habíamos hecho en las páginas anteriores, donde decíamos 4x más 5 es menor que 2x más 17. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Agrupábamos las x de un lado y los números del otro, ¿verdad que sí? Como una ecuación normal, solamente con esta desigualdad. Entonces, esta x, que estaba aquí positiva, pasó para acá negativa. 4x menos 2 sería 2x, ¿verdad que sí? Si yo tengo 17 y me quitan 5, porque este 5 también que está positivo pasó para acá negativo, tendríamos 17 menos 5 sería 12. Y con este 2 que está multiplicando, pasa a dividir 2 entre 2, 6. Entonces, profesor, me está queriendo decir que nuestro sistema de ecuaciones va a quedar los 6 menores que él. Sí, porque acá me lo está indicando, tal cual como lo hemos hecho en varias oportunidades, ¿ok? Muy bien, chicos. Entonces, sin más preámbulos, trabajemos ahora con nuestros ejercicios, ¿verdad que sí? Acá tenemos, según lo que hemos trabajado con las definiciones y todo esto, dice, traduce las siguientes expresiones expresadas en el lenguaje verbal al lenguaje matemático. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Vamos a tomar cada una de ellas y la vamos a colocar en el lenguaje matemático, ¿ok? Ok, entonces vamos a empezar por la primera. Sería la A. La A, ¿cómo sería, profesor? La A sería algo así. El triple de un número, colocamos el triple de un número, poco a poco, para que vean que lo pueden hacer, ¿ok? Excede a su doble, o sea, excede a su doble en menos de 12. Entonces, excede a su doble, el triple de un número, excede a su doble en menos de 12. Entonces, excede a su doble en menos de 12. ¿Ok? Ahí está. Muy bien, profesor. Ahora, ¿cómo hacemos con el B? Vamos a ver el B. El B dice, la suma de un número con 7 es mayor que 19. Muy bien. la suma de un número del que sea, ¿ok? Que no conocemos, con 7, o sea, la suma con un número 7, si sumas un número con un número 7, dice que es mayor que 19. Dice que es mayor que 19. Muy bien, ahí está. Para que vean que lo podemos hacer muy fácil, ¿ok? Solamente tenemos que ir leyendo y colocando los números. Luego dice, si al dinero que tengo le agrego 10 soles, o sea, el dinero que tengo le agrego 10 soles, ¿ok? Si al dinero que tengo le agrego 10 soles, ahí es lo que estoy copiando. Este no supera los 40 soles, o sea, va a ser menor que 40 soles, pero también puede ser igual a 40 soles, porque no me está diciendo si es mayor o si es por debajo o por encima, Entonces, ahí está. Si al dinero que tengo le agrego 10 soles, entonces, este no supera los 40, o sea, es menor o igual que 40 soles. Muy bien, seguimos con el D y dice si a la mitad de mi edad, o sea, tengo mi edad, la mitad, ¿ok? Le agrego 12 años, o sea, le agrego 12 años, se da cuenta, poco a poco, vamos leyendo y vamos haciendo, dice coma, resulta una cantidad que no es menor, o sea, si no es menor, es mayor, ¿verdad que sí? de los 30 años, o sea, es mayor o igual que 30 años. Y así se puede traducir esto que estamos hablando en nuestro lenguaje matemático, ¿ok? Para que usted vea que lo hice paso por paso para que usted lo fuera observando, ¿ok? Muy bien, vamos ahora a continuar con la pregunta número 2, ¿ok? Estamos en la número 2, y vamos a hacer, determino la diferencia entre el mayor y menor valor entero que resulta al resolver la siguiente inequación y que vamos a resolver la siguiente inequación. Profesor, ¿y cómo resolvemos esa inequación? Bueno, aplicamos todo lo que sabemos, ¿ok? Todo lo que sabemos matemáticamente para poder resolverla. Esta ecuación va a quedar de la siguiente manera, preste atención. Este 2 que está dividiendo, hay 2, miren, tiene que observar, hay 2 desigualdades, ¿ok? Hay 2, entonces como hay 2, vamos a estar atentos para que todos estén más claros, ¿ok? Muy bien, estamos entonces, este 2 que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar para acá, pero como les decía, tengo una desigualdad, dos desigualdad, por lo tanto, el 2 también, para no alterar la ecuación, se me va para este otro lado. Eso quiere decir que aquí sería 2 por 4, 8, menor que quién? Que 3 menos 10, menor o igual que 2 por 10 sería 20. Vamos a ver si les repito para que entiendan, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar para este lado y para este lado porque hay dos desigualdades, ¿ok? Entonces sería 4 por 2, 8, y 10 por 2, 20, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el resultado, ¿verdad? Vamos ahora a hacer nuestros despejes. Ahora, lo que tenemos que hacer, bueno, este es 3x, ¿verdad que sí? Lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿qué vamos a hacer ahora? Despejar la x, como siempre lo hemos hecho. Este 10, que está negativo, va a pasar para acá positivo, ¿verdad? Sería 8, más 10, sería 18. Me quedó acá, 3x, menor o igual que qué, profesor? Este 10, que está acá negativo, pasa para acá positivo, 20 más 10, sería 30. Espero que estamos haciendo con el profesor paso a paso para poder entender, ¿verdad? Ahora, profesor, ¿qué va a despejar? La x, pues, este 3 que está multiplicando, pasa a dividir para acá y para acá. Entonces, me quedaría de la siguiente manera, 18 entre 3, es 6, menor que x. Y 30 entre 3, es 10, menor o igual que 10. Y ahí está el despeje de la x. Luego, dice, lo que vamos a hacer, que los valores de x van a ser igual a lo siguiente. Si me dice que son los x mayores que 6, entonces va a empezar en 7, porque son los mayores que 6. 7, 8, 9. Profesor, pero me dice los x menores que 10, o sea, menores o iguales que 10. Por lo tanto, incluye también a el 10, ¿verdad que sí? Y ahí está. Entonces, ¿qué es lo que me preguntan? Me preguntan, determina la diferencia entre el mayor y menor valor entero que resulta al resolver este ejercicio. ¿Cuál es el mayor valor entero? El 10. ¿Y cuál es el menor valor entero? El 7, ¿verdad que sí? Muy bien, entonces colocamos acá mayor, mayor valor, sería el 10, y menor valor, sería el 7, ¿verdad que sí? ¿Y qué es lo que están pidiendo chicos? La diferencia, ¿verdad? Sería 10, menos 7, ¿ok? 10 menos 7, es la diferencia, y esto resulta que es 3. Y la diferencia entonces es 3, ¿verdad que sí? Entonces chicos, ahí está, dos ejercicios que ustedes mismos pueden resolver con sus propias situaciones, ¿no? Si yo les doy un ejercicio de esta manera, usted lo puede hacer de cualquier forma posible aplicando operaciones matemáticas. Lo más complicado es ver algo nuevo, es una desigualdad, ya no es una igualdad, es diferente, ahora es mayor, menor, menor igual, mayor igual, o sea, ahora es algo así, pero no deja de ser un despeje que ya conocemos, no deja de ser una suma, una multiplicación, una resta, o sea, operaciones que ya conocemos. Eso quiere decir que en cualquier momento usted puede hacerlo, ¿ok? Para que funcione. Muy bien, entonces vamos a copiar y prestamos atención a lo siguiente que vayamos a explicar, ¿ok?